Lugar número 5 Abre con una buena jugada, a ver Magallanes, vamos a ver Uh, qué alta acaba de hacer Roberto Magallanes Acaba de sacar uno de los softs más espectaculares en lo que va de la serie del Caribe Con la mano pelona, sin componer figura y lanzó un raíz Número 4 Algunos batazos llegando cerca de la franja de advertencia Hasta que vino este de Fuentes Elevado zona foul, catcher va por ella Wilson le llegó a la bola de manera espectacular en zona foul Qué jugada Ariadna, no le tuvo miedo A la barra lateral Así es, mostrando las agallas de qué está hecho Wilson Y esa hambre de sacar a Ux, de estar a la defensiva De poder ayudar en este enfrentamiento Y si acabamos de decir que se quedó muda la afición aquí en Mazatlán Ya revivió porque es... Lugar 3 Lugar número 2 159 le sonó el deseo Obregón El lanzamiento abajo, saca el retazo, la pelota va de quita al jardín derecho La pierde el jardín derecho, así que Culiacán está consiguiendo el triunfo Y son los campeles Así es En la edición 26 de la serie del Caribe Se acabó Abra la campaña Número 1 Entonces aquí está ahora ya Decíamos Aquí está el batazo La asistencia del pitcher Y el a un número 27 México está ganando Aquí El capturato del Caribe Caracas 2002 ¡Gol! 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 ¡Gol!